Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy sacamos la vajilla de lujo para cuando venga el príncipe a conocer a nuestras hijas porque hoy jugamos en solitario con la madrastra malísima, Lady Tremé. Pues venga el lío, tenemos aquí el reino de Lady Tremé que dice ante todo, con postura. El objetivo de Lady Tremé es casar a Drisela o a Anastasia con el príncipe y las lograciones son la habitación de Cenicienta, la sala de música, el castillo y el salón de baile. Como has visto el salón de baile no tiene aquí nada y tiene un candadito, quiere decir que empieza bloqueado y hay que buscar la carta de la invitación al baile para poder desbloquear. Por otra parte habéis visto que aquí no hay acción de combatir, pues porque la señora esta Lady Tremé no combate. Ella te encierra en una habitación y para eso tenemos una ficha de cerrojo y lo que hace es que inactiva el poder de los héroes. Ponemos por aquí el toque de puteo, ya sabéis, y aquí esto con el dadete. Cogemos el bazo de villano, trabaja muy bien, triqui, 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 triqui. Y cogemos, sigo barajando después de triqui, triqui, pica, con el gai que hago trampa. Las cuatro primeras cartas. Y después cogemos el mazo de puteo, también triqui, triqui, no sé cuánto. Y lo dejamos por aquí. Y el culo de Lady Tremé, pues lo ponemos en la primera localización. Es un culete muy bien. Tenemos 15 turnos para terminar la partida. Y me han tocado las siguientes cartas. Aquí tenemos un efecto ladrona. Derrota a Cenicienta o a Cenicienta con vestido de baile. Está muy guay, me la quitaría del medio. Otro efecto, exactamente el mismo. Un objeto, campana de boda. Se puede activar. Y dice, solo puede ser activado cuando el príncipe o Anastasia con vestido de baile o Drisela con vestido de baile estén en el salón del baile y no haya ningún zapato de cristal en juego. Activas esta carta para ganar la partida. Es importante porque esta carta tiene que estar presente y tengo que activarla teniendo aquí al príncipe y a Anastasia o Drisela con vestido de baile y que no haya zapato de cristal en medio. Entonces la activo y entonces ganamos la partida. Panterao. Y luego la otra carta que me ha tocado es un aliado, Lucifer, que dice que coloco una ficha de cerradura sobre un héroe que esté en la misma ubicación que Lucifer. Ok. Aquí hay putadilla. No me puedo mover aquí. Solo me puedo mover aquí o aquí. Y tenemos acción de puteo en las dos. Mal vamos. En fin. Empezamos. Me voy a mover aquí porque tiene más dinerito. Cojo dos duritos. Y puedo jugar dos cartas y acción de puteo. No, no lo voy a hacer. Es que no tiene sentido porque no puedo jugar cartas. Es que no hay ninguna carta que pueda jugar en este momento. Entonces tiene más sentido descartarme de cartas. Me voy a venir aquí. Es solo un dinerito. Podría jugar una carta, descartar cartas y hacer la acción de puteo. No voy a jugar ninguna carta, pero voy a descartar cartas. Y voy a descartar... Voy a descartar a Lucifer. Bueno, es que no. Voy a descartar las dos de ladrona. Porque de todas formas Cenicienta con vestido de baile no está en juego. Entonces voy a descartar estas dos. Y tendría que hacer la acción de puteo. Así que primera carta, localizaciones 1 y 2. Segunda a la 3 y la 4. La 4 está bloqueada ya. O sea que si la voy a poner en 2 y 3. Y me han tocado un efecto y un objeto. El efecto. Eliminar una ficha de cerradura de cualquier héroe. Y después mueve ese héroe a una nueva ubicación. No puede realizarse porque no hay héroes. Y el objeto es un puñetero zapato de cristal. Que dice que no se le une a ningún héroe. Debe ser jugado en la habitación de Cenicienta. Y no se puede ganar mientras haya un zapato de cristal en su reino. Pues ya está. En la habitación de Cenicienta jugamos el puñetero objeto. Que ya empieza jodiéndonos la partida. O sea, como se ha jugado puteo durante el turno. No se va a tirar el dado. Se acaba mi turno. Repongo mi mano con 2 cartas nuevas. ¡Estupendo! Y me ha tocado. Este efecto que dice. He dicho si acabas. Cuidadito. Baraja tu pila de las cartas de villano. Entre mezclado de nuevo en tu mazo. Y roba 2 cartas. No está mal. Pero aquí tenemos la invitación del rey. Que es algo que necesito para desbloquear aquello. Así que cuando juegues invitación del rey. Desbloquea el salón del baile. Si el príncipe no está en juego. Encuéntralo y juégalo. Y luego cada vez que lo active. Puedo mirar las 2 cartas superiores del mazo de destino. Descartar una y dejar la otra boca abajo. En la parte del mazo. O sea que puedo modificar el mazo. Vaya. Pues estupendo esto. Se acaba mi turno. No hay lanzamiento de dado de puteo. Porque he hecho el puteo durante el turno. Así que nada. Y lo que quiero es jugar las campanas de boda. Entonces no me voy a venir aquí. Porque esto me da 3 duritos. Y descarto cartas. Pero no juego cartas. Entonces me voy a tener que venir aquí. Aunque tenga que volver a hacer la acción de puteo. Que lo vamos a hacer. Así que me vengo aquí. Gano 2 monedas. Esta estaba rebelde. Y ahora puedo jugar 2 cartas y acción de puteo. Y está claro que voy a jugar la invitación del rey. No tiene más. O sea. La juego. Vale 3. Y ahora dice que puedo desbloquear el salón. Estupendo. Ya no se vuelve a bloquear. Aunque esto me lo quiten ya. Esto no se bloquea. Así que nada. Y ahora tengo que encontrar al príncipe. Y colocarlo ahí. Pues vamos a buscar al príncipe. ¿Dónde está? No lo veo. Mira. No quedaba mucho. Y el resto pues lo barajamos. Y lo dejamos por aquí. Y el príncipe. Pues el príncipe es un mindungui. El príncipe no hace nada. Y es igual que en la película. El príncipe es un don nadie. Que dice que lo juego inmediatamente en el salón del baile. Incluso aunque esté bloqueado. Muy bien. Príncipe. No hace absolutamente nada. Es el héroe más inútil del mundo. Bueno. No es un héroe. De hecho. Ves que no es un héroe. Es príncipe. Ah. Bueno. La realeza que te voy a contar. Ya está. Y este objeto se me queda aquí. Y dice que. Mira las dos. Cuando lo quiera activar. Que la acción de activación está aquí. Puedes mirar las dos cartas superiores de tu mazo de destino. Descarta una y deja la otra boca abajo. Arriba en el mazo. O sea que quitaría un poquito de cosas. No me vienen bien. Podría jugar otra carta. Pero no tengo dinero. Así que no. No tengo dinero. No. Y lo que sí que tengo que hacer es la acción de puteo. Así que primera carta. Lo que voy a hacer es 1 y 2. Segunda. 3 y 4. Y esto se pone aquí. Y me han tocado pues dos putadillas. Bueno. A ver. Gus. Que es. O Gas. Que es un héroe de fuerza 1. Y dice. Mientras Gas está en juego. Todas las cartas de objeto cuestan dos monedas de poder más. Esto me habría puteado un poco. Antes de jugar la invitación del rey. Pero ya la he jugado. Ya la tengo aquí. Entonces. Vale. Pero es que el otro es Cenicienta. Y dice que mientras Cenicienta está en juego. Todas las cartas de efecto. Cuestan dos monedas de poder más. Y no puede ser jugada. Si Cenicienta con vestido de baile está. Como Cenicienta con vestido de baile no está. Porque Cenicienta de vestido de baile se cambia por Cenicienta. Entonces pues. En fin. Que vamos a jugar a Cenicienta. ¿Dónde me putea más? Esto es interesante. Porque ¿dónde me putea más? No lo tengo en claro. Si me putea más aquí o aquí. Aquí me tapa dos monedas. Pero también me tapa la acción de puteo. Que es una cosa que yo no quiero hacer. Aquí me tapa jugar una carta. Y descartar cartas. Que también es interesante. Creo que me putea más aquí. Porque gano menos dinero. Aunque me quite de la acción de puteo. Yo creo que me putea más ahí. No lo sé. Sí. Yo creo que sí. Porque luego me quedo con todas las localizaciones que no me dan dinero. Y el dinero es importante. Así que la voy a poner ahí. Se acaba mi turno. Repongo con una carta. Y me ha tocado. Pues otro de estas de he dicho si acabas. Que barajo la pila de las cartas. Bla 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 bla. Y cojo dos cartas. No hay lanzamiento de dados. Porque he hecho puteo durante el turno. Así que nada. No estoy quitando esto. No estoy quitando esto. Y me he movido creo que dos veces. O sea. Empecé aquí. Me vine aquí. Eso ya sería ta ta ta. Y después me vine aquí. Eso sería ta ta ta. El 13 está boca abajo. Esto será mala suerte o algo seguramente. Y ahora se acaba mi turno. Y quito de nuevo. No. Espérate. Lo estoy haciendo mal. ¡Ay Dios! ¡Dios! Vamos a ver. Vamos a contar bien. Rebobina. Empecé aquí. Pero ahí. Esto no es el primer turno. El primer turno es. Me muevo. Hago las cuatro cosas. Quito el 15. Me muevo. Hago las cosas que he hecho aquí. Quito el 14. Eso es. Vale. Me quedan 13 turnos. Necesito dinero. O sea. Es tontería venirme aquí y ganar una moneda para no poder jugar nada. Así que me voy a venir aquí. Gano tres monedas. Y me puedo descartar de cartas. Y es que realmente las cartas que tengo son un poco mierda. Porque vamos a ver. Esta lo que hace es que barajo mi pila de descartes. Que realmente ahora mismo no es mucha historia. Pero cojo dos cartas. Bueno vale. Ox. Y luego la tengo dos veces. O sea que bueno. Lucifer. Coloco una ficha de cerradura sobre un héroe. Que esté en la imagen. Lo que dice Lucifer. Como va. Le quita el poder que tenga. Que esto puede estar bien para inhabilitar a Cenicienta. Pero de momento me va a costar cinco monedas. Porque mientras Cenicienta esté aquí. Todo. Ah no. Es un aliado. Vale nada. Me costaría tres. Y luego tengo las campanas de boda. Y la cosa es que las campanas de boda las necesito. Pero al final de la partida. Al final de la partida. Es decir. Tengo que encontrar primero a las hijas. Con el vestido normal. Después encontrar a las hijas con el vestido de baile. Sustituirlas. Llevarlas al salón del baile. Después quitarme los zapatos de cristal. Y después venir aquí y activar esto. O sea. Esto de aquí. O sea que es mucha historia. Es que yo creo que antes ciclo el mazo. Antes que jugar esto. Es que si no me va a ocupar mucho así en la mano. No sé qué hacer. Respira hondo y no te exijas tanto. Bueno mira. De momento no me las voy a quitar. Por si acaso. A ver si después las puedo jugar. Me voy a quitar todo lo demás. No me digas. Sí. Me voy a quitar todo. No. Me voy a quitar solo estas. ¡Ay Dios! No sé qué hacer. Mira. Me voy a quitar también al aliado. Ya está. Me lo quito los tres. Porque necesito encontrar a las hijas lo primero. Así que eso hago. Y ya está. Se acaba mi turno. Repongo con tres cartas nuevas. Y me han tocado. Pues no me ha tocado la hija. Me ha tocado otra vez. La misma carta que acabo de descartar. Es que de verdad que coraje da esto. Esto. Una condición. Que ya sabéis que se cumple. Si la hago durante mi turno. Durante tu turno. Si otro jugador. Es decir yo. Realiza la acción de vencer. Puede jugar encerrada. Y colocar una ficha de cerradura. Sobre cualquier héroe de tu reino. Muy bien. Ok. Y luego este efecto. Que derrota a todos los héroes de tu reino. Encuentra y juega los dos zapatos de cristal. Bueno. Me quito los héroes a todos los héroes. Que estaría guay. Pero tendría que poner el otro zapato de cristal también. Bueno. Un poco putadilla. Vale. Se acaban mis turnos. O sea como fuere. Me quedan 12 turnos. Y ahora no he hecho la acción de puteo. Así que lanzo el dadete. 5 o 6. Hay acción de puteo. Si no nada. Ahora salió un 4. Nada. A ver. Me voy a venir aquí. Gano una monedita. Y puedo. Jugar una carta. Descartar. Y tengo que hacer la acción de puteo. Voy a jugar las campanas de boda. En vez de descartarlo. Y esperar a ciclar el mazo. Pues la voy a jugar ahora. Me la dejo por aquí. Y ya está. No la voy a necesitar hasta el final de la partida. A lo mejor algún héroe me la quita. Pero bueno. Descartar cartas. Voy a descartar estas dos. Tanto la condición. Que ahora mismo. No voy a hacer la acción de vencer de momento. Como esta de barajar la pila de descartes. Así que me la quito de en medio. Esto lo he hecho bien. Porque esto es un objeto. Lo que cuesta dos más. Son los efectos. Vale. Total. Se acaba mi turno. Ah no. Que coño. Se acaba mi turno. Tengo que hacer la acción de puteo. No por Dios. Que duro es esto. Ya pues venga. Primera carta aquí. Segunda carta aquí. Cenicienta con vestido de baile. Bueno. La decisión es fácil. Tenemos un efecto. Que es. Mueve un aliado a cualquier ubicación. Un poco tontería. Y. Porque de hecho no tengo aliados. O sea que no se puede jugar. Y luego Cenicienta con vestido de baile. Dice. Descarta a Cenicienta para jugar a Cenicienta con vestido de baile. Mientras Cenicienta con vestido de baile está en juego. Ningún aliado. Puede entrar en el salón del baile. Y las hijas son aliadas. O sea que no podrían entrar en el salón del baile. A esta carta no se le puede poner ninguna ficha de cerradura. Y cuando Cenicienta con vestido de baile sea derrotada. Encuentra los dos zapatos de cristal. Y juega a los. Eh. Maripili. Pues venga. Cambiamos a Cenicienta por Cenicienta con vestido de baile. Ahora ya tiene más efecto. Más sentido haberme quedado con esta carta de derrotar a todos los héroes. He hecho el puteo durante el de este. Así que nada. Se acaba mi turno. Ahora sí. Repongo con tres cartas nuevas. Y me ha tocado. Un efecto. Que lo que me hace es darme una opción extra. Esta o esta. Me ha tocado dos veces. Y luego me ha tocado Drizela con vestido de baile. Pero no puedo jugarla si no tengo a Drizela sin vestido de baile en juego. Así que un poco mierder. Pero bueno. Sea como fuere. Pues ya está. No hay tirada de dados. Porque hemos hecho el puteo durante el turno. Creo que no he quitado esto. Así que. Once turnos. Esto a lo mejor. Si me olvidan alguna vez. Pues sería trampita. Ya lo sabéis. Llevadla a cuenta vosotros. Me voy a tener que venir aquí. Porque nuevamente no tengo dinero para jugar cartas. O sea que no tiene mucho sentido. Venga. Pues sí. Me vengo aquí. Cojo tres duritos. Y descarto cartas. Y voy a descartar estos dos efectos. Que dicen. Escoge entre. Mover o activar. Nada. No tengo nada que mover. Ahora mismo. Ya está. Tú estaré diciendo. ¿Cómo te quitan los zapatos de en medio? Hay una carta aquí. Que es el bastón de la madrastra. Que se activa. Y entonces quita los zapatos. También tengo que encontrar. Tengo que encontrar. Ahora mismo. A Drizela con vestido normal. Y a lo de los zapatitos. En fin. Que mi turno ha sido esto. Que se acaba. Que cojo. Repongo con dos cartas nuevas. Y me han tocado. Atrapado. Coloca una ficha de cerradura sobre un héroe de tu reino. Y una condición. Dice. Durante tu turno. Es otro jugador. Eje. Como blanco. Te elige como blanco. De una acción de destino. En este caso. Vamos a interpretarlo como. Si haces acción de destino. Puedes jugar esta carta. Y entonces las dos cartas de destino escogidas. Tú seleccionarás cuál es la que se va a jugar. Y dónde se juega. Ah bueno. Pues será que si hago la acción de destino. En vez de putearme. Me voy a beneficiar usando esta carta. Vale. Muy bien. Sea como fuere. Diez turnos. Vamos allá. No hemos hecho puteo en esta tal. Uno. Nada. Estamos teniendo mucha suerte con el dado. Me voy a venir aquí. Y gano una monedita. Y puedo jugar carta. Descartar. Y puteillo. No puedo jugar a dirisela con vestido de aire. Porque no tengo a dirisela normal. Esto derrota a todos los héroes. Y me pongo los dos zapatos de cristal en juego. No estaría mal para quitarme a Cenicienta. Que al final me la tengo que quitar realmente. Y después tendría colocar una ficha de cerradura sobre un héroe. Que no puedo. Porque tal. Y luego esto de la acción de destino. Que esto si me va a venir bien. Total. Que voy a jugar. Esto de aquí de derrota a todos los héroes de tu reino. Vale. Cuatro. Me quito de en medio a Cenicienta con vestido de baile. Seguramente volverá a salir. Y la volveremos a tener. Pero bueno. Y como esto ha pasado. Tengo que poner el otro zapato de cristal también en juego. Así que tenemos que buscar el otro zapato de cristal. Que está aquí. El resto vamos a barajar. Y este zapato de cristal dice así. Vamos a verlo. Este zapato de cristal no salió ni ningún héroe. Y debe ser jugado en el castillo. La madraca no puede ganar mientras hay un zapato de cristal en su reino. Pues este va al castillo. A taparme más iconos. Y me quedaría la acción de puteo. Entonces primera carta lo que deciden es 1 y 2. Segunda 3 y 4. Pero uso mi condición. Y mi condición dice que cuando me jueguen en la acción de puteo. Que me la juego a mí mismo. Yo elijo cuál de las dos cartas se juega y dónde se juega. Con lo cual ahora voy a jugar a mi favor y no a lo que más me putea. ¿Vale? Entonces las dos cartas. Y menos mal porque ha tocado el hada madrina. En fin. Tenemos este efecto que dice. Mueve un aliado a cualquier ubicación. Y después este que dice. Cuando juegas al hada madrina. Encuentra y juega a Cinecienza con vestido de baile. Y mientras el hada madrina esté en juego. Los aliados solo pueden mover. Utilizando cartas de destino. Problema. Que dice. Mueve un aliado a cualquier ubicación. Y no puedo usar el efecto porque no tengo aliados. Con lo cual estoy obligado a usar. El hada madrina. Puñetera mierda. Que he gastado esta carta. Paná. Paná. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. En fin. La vida. Pues juego al hada madrina. Encuentro a Cinecienza con vestido de baile. Y mientras el hada madrina esté en juego. Los aliados solo se pueden mover. Utilizando cartas de destino. Muy bien. Cojo al hada madrina. Y cojo a Cinecienza con vestido de baile. Simpática. Y también la juego. Venga. La vamos a poner aquí. Y por ejemplo. Que bien todo. En fin. Tacatal. Tacatal. Porque he hecho esto durante el turno. Menos mal. Se acaba mi turno. Repongo con dos cartas nuevas. Y me han tocado. Está el... Ah por fin. Mira. El bastón de la madrastra. Que cuando lo active elimino un zapatito de cristal. Y tiempo para gastarlo en más. Si otro jugador elige como blanco la acción de destino. Lo mismo que hemos hecho ahora. ¿Vale? Jugar la acción de destino en mi favor en lugar de en mi contra. No tiramos daditos. Esto pasa a nueve. No sé si lo estoy haciendo bien. Yo creo que sí. Esto por aquí. Y pues ya está. Pues me tengo que mover. Se me está quedando un panel de acciones. Maravilloso. ¿Eh? Como estáis viendo. Me voy a tener que venir aquí. Y gano tres dineritos. Y descarto cartas. Y voy a descartar. Porque tengo que encontrar a la muchacha con el vestido. ¡Joder! Voy a descartar la condición esta de elegir yo el puteillo. Que tampoco es que me haya ido muy bien. Y esto de poner una ficha de cerradura sobre un héroe de Torreina. Bueno no. Esta no la voy a descartar. Porque me viene bien para ponerse la alada madrina. Y así poder mover aliados. Cuando me salga la muchachita con el vestidito. Porque si no, no puedo mover a cuando juega a Drizela. Esta no la podría mover para acá. Porque dice que solo la puedo mover jugando cartas. Mientras que si juego a Drizela y después uso la acción de esta. Sí que podría moverla si esto tiene una cerradura. Os había enterado ¿no? Durante esto yo te lo voy enseñando. No te preocupes. Total. Que elimino esta. Esta es la que descarto. Y repongo mi mano con una única carta. Que me ha tocado la llave. Dice. Cuando juegues la llave. Mueve a Cenicienta a la habitación de Cenicienta. Y pongo una ficha de cerradura sobre ella. Y cuando lo activo. Muevo cualquier héroe a la habitación de Cenicienta. Y pongo una ficha de cerradura sobre ese héroe. Está muy bien para quitarme héroes de en medio. Pero no tengo a Cenicienta. Tengo a Cenicienta con vestido de baile. Que no es lo mismo. En fin. Que se acaba mi turno. Quedan 8. No hemos hecho puteillo. Tiramos el dadete. Un 3. Menos mal que el dado nos está salvando. Porque si no ya esto sería... Vamos. Me voy a venir aquí. Y juego dos cartas. Y voy a jugar la de atrapado. Que coloco una ficha de cerradura sobre un héroe de mi reino. Esto vale 1. Y pongo una ficha de cerradura sobre la madrastra. Así ya puedo mover aliados por aquí. Y voy a jugar el bastón de la madrastra. Que vale 2. Cuando lo activo. Pues elimino un zapatito de cristal. Ahora mismo no me interesa eliminarlos. Porque tengo que quitarme a Cenicienta de en medio. Y cuando me quita Cenicienta. Los zapatos vuelven a estar en juego. Concha que no tiene sentido quitarme los zapatos antes. Claro. No, no, no. Vista así. No te falta razón. Pero bueno. Sea como fuere. Se acaba mi turno. Dos cartitas nuevas. Y no me sale la Drisela con vestido normal. Me sale nada más que efectito de mierda. De elegir entre esa acción y esa acción. Muy bien. Se ha acabado mi turno. Me quedan 7 rondas. Vamos Regulinchi. Tiramos el Daleta a ver si hay puteo. 6 puteo. Ya tocaba. O sea, es que si vamos mal. Pues peor todavía. Primera aquí. Y segunda aquí. Y ya está. Tenemos un efecto. Que dice. Mueve un aliado a cualquier ubicación. No se puede llevar a cabo. Porque no tengo aliados. O sea, que nada. Y el divi 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 que dice que elimina una ficha de cerradura de cualquier héroe. Y después mueve a ese héroe a una nueva ubicación. Esta sí la puedo hacer. Podemos eliminar una cerradura de aquí. Y llevar a la madrina a otra ubicación. Y la vamos a llevar por ejemplo aquí. Da un poco igual. Porque como todas me están tapando cosas. Pues da un poco igual. La voy a poner ahí por ejemplo. Me vuelve a tocar. Y como no tengo dinero. Me tengo que venir aquí. Y coger 3 dineritos. Y ahora puedo descartar cartas. Y me voy a descartar. De la llave. Porque es tontería. Porque no puedo mover a Cenicienta. Ni a otros héroes para allá. Porque ya están. O sea que fuera. Y esta la voy a quitar también. La de escoger entre hacer una acción de mover con carta. O activar con carta. Me quedo con la otra. Por si la necesito. Vale. Saca mi turno. Un turno súper maravilloso. Cojo dos cartas nuevas. Trisela, ¿estás ahí querida? No está ahí. Muy bien. Tenemos este efecto. Coloco una ficha de cerradura sobre un héroe. Y este. Si hace la acción de vencer. Puede jugar encerrada. Y colocar una ficha de cerradura sobre cualquier héroe de tu reino. Ay, se acaba mi turno. Me quedan seis turnos. Que no nueve. Y tiramos el dadete. Cinco. O sea, ya estamos en racha, ¿eh? Estamos en racha. Venga. Ta, ta, ta. Y ta, ta, ta. Muy bien. Mira qué bonito esto. Dice efecto. Elimina una ficha de cerradura de cualquier héroe y después mueve ese héroe a una nueva localización. El dividipatidipum. Que no lo pones a hacer porque no hay ningún héroe que tenga ninguna cerradura. Y entonces tenemos este héroe. Que dice, cuando Jack se ha jugado o movido, descarta un objeto de su nueva ubicación. Entonces, ¿dónde se jugaría a Jack para descartar un objeto? Pues lo podríamos jugar tanto en las campanas de boda, que las necesito para el final de la partida, activarlas y ganar, como el bastón de la madrastra, que lo necesito para quitarme los zapatos de cristal y que como no me los he quitado, pues no puedo tampoco ganar. Voy a poner aquí. Verás que guay. Bueno, es que no sé. Aquí me putea más porque me da dinerito. Es que realmente lo que necesito ahora es quitarme los zapatos. Aquí es donde más me putea. Y me quita el batón de la madrastra. Con lo cual ahora mismo no me puedo quitar de medio los zapatos de cristal. Está saliendo todo a pedir de boca, ¿eh? ¡Una mierda! Me voy a venir, fíjate tú, aquí. Puedo activar una carta, jugar una carta y mover. Ah, no, espérate. Porque no puedo mover cosas. Ah, no, no puedo mover aliados, pero sí objetos. Vale, pues voy a mover este objeto. La campana de boda y lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque si Jack se mueve aquí, por efecto de alguna carta, me va a descartar un objeto de su nueva localización. Por lo tanto, no quiero que me descarte las campanas de boda también, que ya vamos bien. Puedo jugar una carta y activar. Voy a activar lo de mirar las dos cartas superiores de mazo de destino, descartar una y dejar la otra. Entonces, esta y tenemos que barajar. ¿Por qué? Pues así vemos un poquito si podemos modificar el puteo del siguiente puteo. Entonces, las siguientes cartas de destino van a ser mueve un aliado a cualquier ubicación, que no se podría jugar porque no tengo aliados, y cuando Bruno se ha jugado o movido, mueve a Lucifer a la nueva ubicación de Bruno. Bueno, Lucifer no está en juego. De todas formas, este efecto no se va a poder hacer. Me voy a quitar a Bruno para que salga este efecto que no se puede hacer. Lo voy a dejar ahí. Y luego, aparte, puedo jugar una carta. Yo no sé si habéis entendido esta estrategia. Es malísima, pero bueno. Voy a jugar esta carta, ¿vale? Un durito y puedo poner una ficha de cerradura sobre un héroe. Y lo voy a poner sobre la da madrina. Se acaba mi turno. Repongo con una cartita. ¿Estás ahí, querida? No está ahí, Drisela. Otra cosa más. Una condición. Si otro jugador realiza una acción de descartar, puede jugar esta carta, descartarte de tantas cartas como quieras, y robarla hasta volver a tener cuatro. Esto me gusta. Me gusta porque necesito encontrar a la puñetera Drisela. Tampoco ha salido Anastasia a todo esto. Se acaba mi turno. Cinco. Taca, 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 taca. Pon. Tres. Nada. No sé si lo habéis visto. Es un tres. Nada. Me interesa descartarme de cartas. Porque se haga puñetera Drisela. Pero es que... Mira, aquí cojo tres duritos y me voy a descartar de cartas. Mira, descartar de la condición esta, de que si se hace la acción de vencer, puedo jugar encerrada y colocar una ficha de cerradura sobre cualquiera de tu reino. Fuera. Esto de aquí, de una acción extra de mover carta o activar. Fuera. Y no me puedes hacer de estas. Al hacer la acción de descartar, inmediatamente puedo jugar esta condición, que dice que, pues, estoy en una tontería realmente, que sí, que repongo mi mano hasta cuatro cartas. Es lo que iba a hacer de todas formas. En fin. Tres cartas nuevas. Drisela, querida. No está. Muy bien. Me ha atacado. Me ha atacado. El efecto este para una ficha de cerradura. Lo mismo de antes de la acción de descartar. Y me ha tocado a Anastasia, la otra hija. Muy bien, pues, no es la que yo quiero. Yo quería a Drisela. O sea, como fuere, me quedan cuatro rondas. Esto pinta mal. Tiramos el dadete. Y ha salido un tres, así que, nada. Y yo realmente me quiero descartar de cosas. Porque necesito que me salga puñetera Drisela. O Anastasia con vestido de baile. Me vale cualquiera de las dos. Y no hay ningún ícono de descartar cartas. O sea, que me voy a tener que venir aquí para jugar cartas. Venga, vamos a hacer eso. Me vengo aquí. Cojo dos monedas. Y puedo jugar dos cartas y acción de putero. Como Drisela no me ha salido, pero me ha salido Anastasia. Voy a jugar Anastasia. Y la voy a jugar aquí. ¡Qué buena elección! Cuando me salga Anastasia con vestido de baile. Tengo la misma probabilidad de que me salga Anastasia con vestido de baile que Drisela. Ya me dejo Anastasia puesta. Y ya está. ¿Cuánto vale Anastasia? Un durito. Baradita. Y puedo jugar otra. Que dice, pues, puedo jugar, por ejemplo, esta de aquí. Pongo una ficha de cerradura sobre un héroe de mi reino. Y pongo una ficha de cerradura sobre Jack. Esta la he puesto aquí para poder tenerla cerquita del salón de baile. Tú esto lo has entendido. Ya he jugado las dos cartas y tengo que hacer la acción de puteillo. Venga. Tacatá. Y tacatá. Muy bien. Bueno, no está mal. Dice esta. Mueve un aliado a cualquier ubicación. Sería Anastasia, así que la puedo mover. Y la otra sería Cenicienta. Y dice que no la puedo jugar porque si tengo Cenicienta con vestido de baile, pues no puede ser jugada. Y como tengo a Cenicienta con vestido de baile, no puede ser jugada. Así que el efecto mueve un aliado a cualquier ubicación. Y evidentemente me moverían a Anastasia lo más lejos posible del salón de baile. Está claro. Así que me la mueven aquí. Muy bien todo. Hemos hecho puteo durante el turno. Se acaba mi turno. Cojo dos cartas nuevas. Hola, ¿estáis ahí, querida Anastasia con vestido de baile? Muy bien. Pues ahora me ha salido Drisela. Efecto. Baraja tu pila de descarte. Meclaras total. Mira las cuatro primeras cartas de destino superiores. Y vuelves a dejarlas en el orden que quieras. Las tres cartas de destino. Y Drisela. Muy bien. Pues igual me interesa más jugar a Drisela en este momento. En fin. Se acaba mi turno y me quedan tres. O sea que mal. Porque tengo que jugar a Drisela. Sustituirla por Drisela con vestido de baile. Encontrar el bastón de la madrastra. Jugarlo y activarlo dos veces para quitarme los dos zapatos de cristal. Antes de eso tengo que quitar a Cenicienta con vestido de baile. Que hay una puñetera carta que la quita. En todo el mazo. Y después activar. O sea ya está. O sea esto está perdidísimo. Vaya. Hemos hecho puteo durante. O sea que na nada. Sea como fuere. Pues me vengo aquí. Puedo jugar una carta. Mover carta. Y activar. Voy a jugar a Drisela. Ya está. La jugamos por aquí. Vale uno. Mover una carta. Voy a mover a Anastasia por si acaso. Porque Drisela y Anastasia no pueden entrar en el salón de baile. No sé si esto lo he dicho. Solo pueden entrar con vestido de baile. Y lo otro sería activar. Voy a activar esta de aquí. Miro las dos cartas superiores. Este mazo de destino. Y dejamos una ahí. Y la otra se descarta. Pues son dos iguales. O sea que no tiene mucho sentido. Está aquí. Y está ahí. Muy bien. Hemos terminado nuestro turno. Un turno maravilloso. Cogemos una nueva carta. Que seguramente va a ser Anastasia. Pues no es Anastasia con vestido de baile. Es otra vez. Esto de coger la pila de descartes del destino. Barajarla y ponerla ahí. Y coger las cuatro primeras. Y organizarlas. Me quedan dos turnos simpáticos. Una maravilla. Dos turnitos. Nada. Y tiramos esta a ver si hay puteo. Y ya terminamos de ser felices. Seis. Es maravilloso. Me va a dar una depresión que no puedo más. Así que primera carta. Localizaciones 1 y 2. Segunda a la 3 y la 4. Bueno. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Efecto. Mueve un aliado a cualquier ubicación. Con lo cual podríamos mover a Drizella. Pues más para allá otra vez. Y luego el Dividipati. Dividibum. Que elimina la fecha de cerradura de cualquier héroe. Y después mueve a ese héroe a una nueva ubicación. Es que es genial, ¿verdad? Es genial. Pues ya está. Creo que voy a jugar la de quitar la ficha de cerradura. Entonces movemos. Bueno, no. Es que me da igual. Sí. Quita la ficha de cerradura. Que es estupendo. Entonces movemos al Hada Madrina aquí. Y mientras el Hada Madrina está en juego. Pues entonces los aliados no se pueden mover. Utilizando cartas de... O sea, solo no se pueden mover usando el icono de mover. Solo usando cartas de destino. Divertidísimo, ¿eh? Divertidísimo el juego. Muy bien. Me quedan dos rondas. Me voy a venir aquí. Y voy a jugar dos cartas. La primera que juego es a Drizella con vestido de baile. Que sustituye a Drizella. Y vale dos. Y la otra que juego, pues no voy a jugar ninguna. Porque no me gustan. Bueno, es que necesitaría jugarla realmente para quitarme... Sí. Voy a jugarla porque tengo que ciclar el mazo. Porque... Esa es mentiría. Se me quedan dos turnos. Bueno, venga ya. Que juego. Juego esta. Vale dos. Y entonces barajo mi pila de descartes de destino. La entremezclo con... Miro las cuatro primeras cartas. Y las dejo en el orden que me dé la gana. Aquí apenas hay cartas porque están todas aquí, ¿sabes? Pero bueno, pues vamos a ver las cuatro primeras cartas. Y las organizamos. El Bididipatidipu. Cenicienta. Cenicienta no se va a poder jugar. O sea que la voy a poner la primera. Mira. Toda la carta de objeto cuesta en dos monedas más. Esto puteo un montón. Cuando Bruno se ha jugado... Venga, estas dos aquí y estas dos aquí. Ya está. Muy bien. Muy bien. Se acaba mi turno. Un turno precioso. Me queda un único turno. Es guay. Y tiramos el ladero a ver si hay puteo. Y un cinco. Este es maravilloso ya. Entonces la primera carta aquí y la segunda aquí. Y me han tocado Cenicienta, que no la puedo jugar porque tengo a Cenicienta con vestido de baile. Y a Bruno, que dice que cuando se juegue, muevo a Lucifer a la nueva ubicación de Bruno. Lucifer no está en juego, o sea que nada. Pero bueno, pues como vemos, jugamos a Bruno aquí y ya está. Muy bien. Bueno, yo no he repuesto carta, que eso lo tenía que haber hecho antes del puteillo. Pero bueno, tengo a Anastasia con vestido de baile y otra más. En este turno me va a salir ya todo bien, ya verás. ¿Tú crees? Lo dudo, eh. No sé, no sé. Y atrapado. Colocar una ficha de cerradura sobre un héroe de tu reino. Maravilla. Pues nada, me vengo aquí. Y voy a jugarlo de atrapado. Le pongo una cerradura a la puñetera hada madrina. Y ahora puedo activar cartas y mover cartas. Muevo a Drisela con vestido de baile. Ah, no, espérate. Mientras Cenicienta con vestido de baile esté en juego, ningún aliado puede entrar en el salón del baile. O sea que no puedo mover a Drisela con vestido de baile aquí al salón del baile. O sea que no. Voy a mover a Anastasia, para que por lo menos las dos hermanas estén juntas. Esto es bonito. Y podría activar una carta, activo esta, miro las dos de aquí y digo, ah, vale, pues esta aquí y la otra aquí. No sé cuánto, tal. Y se acaba mi turno. Y se acaba la vida en general, vaya. ¡Qué pena! Cosas que me han quedado por hacer. Nada, ¿eh? Nada prácticamente. Me ha quedado. Encontrar la carta de eliminar a todos los héroes. Para poder matar a Cenicienta con vestido de baile. Que es la única forma de matarla. Después de eso tendría que encontrar el bastón de helada madrina. Jugarlo en algún sitio. Activarlo una vez. Quitarme un zapato de cristal. Activarlo otra vez. Quitarme el otro zapato de cristal. Después de eso, mover a Drizella con vestido de baile al salón. Encontrar lo de las campanas de boda real. Jugarla en algún sitio. Activarla. Y entonces ya habría ganado. O sea, nada, un turno más si acaso. En fin. No tiene más. Esto es todo lo que ha sido la partida con Lady Tremaine. Paz y amor. ¡Y acabo! Y hasta aquí la partida en solitario con Lady Tremaine. ¿Qué te ha parecido esta mala, malísima, jodidísima? O sea, es que no he estado ni cerca. Es que no había un momento que yo diga, en dos turnos gano. Y que después se me complica hacer la cosa. Es que no he llegado a ese punto. O sea, no he estado ni cerca. No he rozado la victoria. No la he olido ni de lejos. Es que es muy difícil. La Lady Tremaine. ¿Qué necesidad había de hacer una millona tan difícil? ¡Por Dios! Es que mira, al principio descarté cartas. Que me quitaban a Cenicienta en medio. Hay tres cartas que te quitan a Cenicienta en medio. Y Cenicienta ha estado después ahí dando por culo toda la partida. Me quité dos al principio diciendo. Bueno, si Cenicienta no la tengo yo todavía. ¿Para qué? Y después una la usé. Pero volvió. Volvió la muy cabrona. Y se metió ahí. Y... ¡Cada! Que te pongo los zapatitos de cristal. Que ya no puede ponerme una cerradura. Que tal no puede mover a los aliados dentro del salón de baile. Mientras Cenicienta con vestido de baile esté ahí. Que no sé cuánto tal. Y la Hada Madrina también ha ido dando por culo. Que no puedes mover. Que no puedes mover. Y yo vengo a cerradura a la Hada Madrina. Y yo a la Hada Madrina fuera a la cerradura. Que no puedes mover. Que no puedes mover. Es que necesitas que se alineen los astros para que gane la puñetera Lady Tremén. Que si busca una hija. Que si busca a la misma hija con el vestido de baile. Primero una. Después la sustituyes por la otra. Búscate mientras tanto la carta real para desbloquear el salón del baile. Vete para el salón del baile. Que te viene la Cenicienta. Que te pone los puñeteros zapatos. Que si la mata. Que si vienen los zapatos. Que no sé cuánto. Que te tienes que buscar el bastón de la madrastra para quitarte los zapatos. Activarlo. Ahí te lo debes. Activarlo. Porque hay dos zapatos. Porque tienes dos pies. Cenicienta perdió uno. Pero tú tienes los dos aquí. Para darte por culo. Que si tienes la copa de apagar. Las campanas. Que si muevo a esta aquí. Que si ahora vengo y activo las campanas. Es que no. Es que no. Es que por qué. Por qué. En fin. Sufrimiento hecho villana. Pues aquí lo tenéis. Y ya está. Si te ha gustado la partida. Pues no me enrollo más. Tú sabes. Coméntale y compártelo. No sé cuánto estás. Es muy importante. Y nos vemos aquí. En la mesa de juegos. Y me cuento 20. ¡Al ataque! ¡Gracias!